Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecías Como si jamás que me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Más no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vino del día de hoy Y en el medio respirante siento repetición Como si a ti me dieron demasiado Como jurado que no merecías Como si jamás que me marcharas Como si jamás que me marcharas Como si jamás que me marcharas Ojalá pudiera ser perdida Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Y en el medio respiratorio 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 Me dieron de pasado como un regalo Pero si, como si cada vez que me marcharas Porque no pudiese perdir de verdad Por favor, no crezcas Por favor, no crezcas No crezcas Demente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho del cielo una voz Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Por creer en el perdón A toda cuesta Aun cuando la herida Fue violenta Y dejar que sea Dios El que te va a pagar Temente Temente Por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día tu vida cambiará Porque escogería una muerte violenta A caminar Tengo música por verlo Yo no la puedo detener Me fluye de este adentro De mi perdón De mi perdón Dios usa mi ritmo El gozo en mi corazón El gozo en mi corazón No puedo escogerlo Sin libertad Sin libertad Yo no puedo callar mi voz 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 El baño empezó, estoy contento yo Tengo motivos y razones que me toman No me dejo eso, mi alma no se cae Cuando vamos bien, mi alma no se cae Hoy descubrí que cuanto más cuento yo Más libre estoy Canta, 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 canta para avanzar Todo el alma como estoy Canta, 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 canta Tengo música por dentro Yo no la puedo ver de ti Me fluye en este adentro Vendírtelo, vendírtelo Dios puso en mí el ritmo El gozo de mi corazón En mi corazón, como voy a escogerlo Sin libre soy, sin libre soy Cuando me veas, tú sonriendo el rato por la calle No es nada raro, no es que no soy el Señor Así que júrate a mí, deja tus dedos salir Olvida que dirás, dejas de llevar tu corazón Abre tu corazón Deja que me tengo ¿Por qué despertaste en mi corazón? ¿Por qué despertaste en mi corazón? Sin mi libertad puedo en mi corazón La canta, 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 canta Con el alma como estoy A ver, ¿cómo va a escogerlo? La música por dentro Yo no la puedo ver de ti Me fluye en este adentro Vendírtelo, vendírtelo Dios puso en mí el ritmo El gozo de mi corazón Pero en mi corazón No puedo ver este donde duro Sin libre soy, sin libre soy Yo no puedo ganar mi voz 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 He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves, aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Fuerte Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía no estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado He reconocido Que es Él Quien tiene el poder Reconoce Que Él es quien tiene el poder Escucha Han pasado por mi cara tantas fuerzas Que necesité Pero de qué Pero de qué valió Porque Dios luego abrió muchas más Y cada rechazo fue alimentando El gigante El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza Haz así conmigo En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía no estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido Que es Él Quien tiene el poder Dale tu avance en esta noche Él nunca te dejará Nunca no Confía con tu corazón Confía Confía No estás solo No estás solo Confía con tu corazón La distancia es tan grande entre tú y yo a pesar que te miro a diario y escucho tu voz te veo compartiendo entre tus amigos desde lejos miro no me atrevo a ir cruzas por mi lado y no vuelvo a nada solo imagino que pudiera ser si a lo mejor sientes lo mismo y por miedo no dices nada porque alguien te rompió el corazón y piensas que lo mismo haré yo no es así todavía queda gente dispuesta a entregarse en él y quiero demostrar que puedo en el día de ayer te vi pasar y no supe como introducirme poderte ganar hasta he practicado lo que te diría y no encuentro forma de llegar a ti que haces imposible que haces imposible mientras yo me muero solo imagino que pudiera ser si a lo mejor sientes lo mismo y por miedo y por miedo no dices nada y por miedo no dices nada y por miedo no dices nada ni por miedo no dices nada nadie queda gente dispuesta a entregarse en el amor no y quiero demostrar que puedo yo ser ací y me dices que... Verás que cuidaré como pasará lo nuestro Así que no tengas miedo Así que no tengas miedo La mano de todo está así Díganme a nosotros Una vez más Tú eres lo más bello Que alguna vez pude mirar Sí, fue como un sueño Lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir Como nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Yo quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre soñamos Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy si suena el teléfono No puedo volar Por contestar ¿A cuántos les ha pasado eso? Y cuando te miro No sé qué decir No sé cómo actuar No, no, no Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Yo quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre soñamos Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A ver todos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que ha denado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre soñamos Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Tú eres lo más bello Que alguna vez pude mirar Así se llama Ven uno para el otro Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores Amarme así Tu amor estuvo aquí presente En los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba En los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo el cielo Tú eres el aire Yo el mar Amor me hace respirar Y a tu lado Y a tu lado Me siento especial Dices que Te agradezco haberme dicho Que sí Te agradezco abrir tu alma Al invitarte A volar junto a mí Tu amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida Y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo el cielo Tú eres el aire Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento desplazada Tu amor me hace respirar Tú eres el aire Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Y a tu lado Me siento especial Tú eres el aire Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento desplazada Me siento desplazada Tú eres el aire 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 Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos fue el pobre Mi salvación Yo jamás iba a vivir que fuera así Tengo ese amor, tengo ese amor Pensa en el amor Pensa en el amor Por mí Por mí Ahora un poco Otra plaza Gracias Cuando necesito tanta adicción Todos creen, todas las leyes Pero tú me vas a acercar y me mostrarte a ti No sé, no sé, no sé Un poco loco de tu Tirado por todo Estaba como a tu esposa Tu mal me encontró Y me levantó No sé, no sé, no sé, no sé Serás tú, tú, tú O más lo que pasa Sabes como conquistaré A por qué me enamoré Jesús Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos Te encontró Mi salvación Yo jamás iba a vivir que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Todavía tengo en mi iPod Nuestra canción Y en mi teléfono la foto De nosotros dos Aquel día en la iglesia El día que te conocí Se echó a perder todo este tiempo Juntos tú y yo Porque escuchaste a esa persona Que te confundió Diciendo que lo nuestro No era de Dios Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Y hoy me doy cuenta Que fue un error Alguien que rechazaba Nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y Él nos odió Y nada que nadie va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverán Hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida Tú le ganas bendición Un regalo de Dios Escucha esto Ahora no entiendo Ahora no entiendo Cómo hay gente Que pide a Dios Para que tú y yo Quebremos Y luego se acercan A darte consejos Con una segunda intención Algunos dicen ser amigos Pero destruirían mi corazón Si me descuido Logrará extinguir el amor que sentimos Y el sueño de casarnos tú y yo Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Y hoy me doy cuenta Que tú fue un error Alguien que ha rechazado Nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y el nos doyó Y nada ni nadie Va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que digan Nunca volverán A separarnos Nuestro amor es de Dios Y el nos doyó Y nada ni nadie Va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que digan Nunca volverán Hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Y es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida Y le ganas bendición Un regalo Un regalo Un regalo Y es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios De Dios Un regalo 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 de Dios Denle ese fuerte aplauso a Jesús Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir En la tormenta, en el desierto, allí estuviste donde no me alembró Si no es por ti, que sería de mí, porque tú has sanado mi existir Sin ti el cielo oscuro estaba, sentía que algo me faltaba En ti encontré lo que buscaba, tú llenaste el vacío que había en mi alma Tu miedo me llena de bendición, en ti encontré verdadero amor Te agradezco porque aburres de mi dolor Eres mi Dios, tú eres mi Dios Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Tu hubo noches cuando no podía dormir Los problemas y el temor me hacían sufrir Y en mi soledad, entraste tú, dejándome fuerzas para seguir Y ahora soy testigo de que tu palabra es verdad Yo lo sé, que tú me quieras, me sustentas Tu miradas y llenas de bendición, en ti encontré verdadero amor Te agradezco porque aburres de mi dolor Eres mi Dios, tú eres mi Dios Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Eres la luz que me alumbra en la oscuridad Eres mi cuerpo, mi guía, en el mar Eres mi cuerpo, mi fe, en la tempestad Tú, tú, tú Eres la luz que me alumbra en la oscuridad Eres mi cuerpo, mi guía, en el mar Eres mi cuerpo, mi fe, en la tempestad Tú, tú, tú Tu mirada me llena de bendición, en ti encontré verdadero amor Te agradezco porque aburres de mi dolor Eres mi Dios, tú eres mi Dios Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no, no, si no estás junto a mí Otra mañana más, me toca despertar Sin deseo alguno de volverme a levantar No quiero escuchar las noticias que Suenan siempre en mi barrio al desayunar Supiste que mataron al hijo de Don Fulano Llevaba tiempo que algo así se andaba él buscando Y lo encontró Me duele el corazón y se me va la voz Llorando al ver como se pierde mi generación Los que vi que ser, con los que jugué Los amigos que tuve en la escuela y tanto amé Cuando me convertí dijeron que yo estaba loco Que esta vida hay que gozarla porque no hay otra Eso me dijeron y sabes que La calle es como un banco que te puede prestar Y luego con un interés muy alto cobrar No se trata de dinero y luego no podrás pagar Mientras te va como todo lo menos te quitarán La calle sabe que tú tienes potencial Que Dios para tu vida tiene algo esencial Pero la calle tiene de prima humanidad Haciéndote creer que no te puedes escapar Pero no es verdad Tú te puedes escapar Y luego conocí una persona Que me contó el testimonio Que les voy a decir a ustedes ahora Esa persona es un evangelista que hoy Perdica la palabra de Dios Pero en su vida en la calle Él vivió la siguiente situación Y me la contó Y me impactó tanto Que decidí ponerle esta canción Poner la letra en esta canción Para testimonio a muchos De que sí, Cristo trae libertad ¿Verdad que sí? Él me contó lo siguiente Lo siguiente que dices Recuerdo aquella vez Fumarte es 16 El intento de asalto que hice con José Parecía que Todo salía bien Nos íbamos después de el dinero Recoger ¿Quién iba a pensar que de el bolso de una señora Podrían salir dos disparos De una pistola? Y nos impactó Y 15 días después Fue cuando desperté Estuve al borde de la muerte Pero me salvé Dios me permitió Volver a nacer Aquel chance que yo tuve Bien lo aproveché Yo pregunté por José Cuando cobró mi mente Alguien me dijo Y no la hizo La bala fue en la frente La calle es como un banco Que te puede prestar Y luego con un interés Porque a tu cobrarán Nos trata de dinero Y luego no podrás pagar Mientras te va como esto Lo dejo y te quitará La calle sabe que tú tienes potencial Que Dios para tu vida Tiene algo especial Pero la calle viene De fin de humanidad Haciéndote creer Que no te puedes escapar Pero no es verdad Todo el mundo así como nosotros Cristo te puede dar libertad Te pede pede 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 Te pede Te pede Te pede Como si tu alegría Depende de mí Canta bien Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor Que pueda vivir Un aplauso para los pies Amor sea de este día el mejor De la vida Amor sea de este día el mejor Amor sea de este día el mejor Lo dejo Y va a darlo todo por ti Y morirá, voy a luchar por mis sueños En tiempos y miedo, en cada minuto y no me vencer No voy a esperar hasta mañana, siempre lo tengo Como si no me senté, me quedara un momento Una más paquete, que no estoy contento Como si tu alegría me perdió Y voy a pagar con todo por ti Y voy a hacer este día mejor que pueda vivir Como si pasas en ti, y muchas van a vivir De nuevo, a este momento, el más importante De tu recuerdo Escucha En el estrés de la vida En el estrés de la vida Si nos estamos en paz En el estrés de la vida 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 Y voy a pagar con todo por ti Y voy a hacer este día mejor que pueda vivir Y voy a pagar con todo por ti 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 Es más grande que una bella, es más bello que una estrella, a través de una mujer que al fin ha sido tu amor. Y quiero estar en tu playa, que viremos juntos en la arena, a lo contigo, quiero ayudarme en tus problemas, y quiero estar en tu playa, que viremos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo contigo, quiero irnos juntos en la arena, a lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!